porque ahí hay opinión de que sea, ustedes ya sabrán, el Parlamento que lo decida, otros opinan que debe ser la Corte Suprema que lo decida, o en conjunto, finalmente es una discusión válida. No es ese el punto, una discusión válida es una discusión que se puede tener. Sino básicamente por la presentación de algunos textos que, y aquí yo nuevamente reivindico el Acuerdo de San José y su sabiduría, algunos temas en los cuales el Acuerdo de San José no se metía. Y ustedes lo recuerdan bien, naturalmente en San José y en todas partes siempre se ha agitado plantear como tema de discusión lo ocurrido el 28 de junio, como tema de acuerdo, es imposible, no se van a poner nunca de acuerdo en ISO. Para muchos, incluso para la comunidad internacional, lo que ocurrió el 28 de junio fue un hecho ilegal, impropio. Para otros, incluso no legítimo, para otros dentro de Honduras pues ha sido válido, por lo tanto ponerse a discutir eso es un error. Y sin embargo, aparece en la mesa un texto que lo ponen como tema central, la validación de lo ocurrido el 28 de junio. Por ahí no se va a avanzar. Esa es mi primera preocupación y es lo que yo he puesto de manifiesto. Si se quiere avanzar, hay que avanzar en los puntos en los cuales es previsible, posible, tal vez, llegar a un acuerdo. Esos son los puntos del Acuerdo de San José. Y eso quisiera yo ponerlo de manifiesto. No es una crítica, no estamos criticando, no es nuestro rol. Lo que estamos diciendo es, si nos atenemos a la línea original, a la forma en que se lanzó el diálogo, en el diálogo se pusieron los puntos y se acordó discutir sobre los asuntos del Acuerdo de San José, pues ojalá se mantenga eso. Es nuestro llamado ferviente. Que se discuta sobre esos puntos. No digo que los acuerden como están, que los acuerden los rechazados. No, pero que se discuta sobre esos puntos y no sobre otros. Y no sobre otros. Segundo, tenemos una preocupación importante por la situación en la Embajada de Brasil. La verdad es que, leyendo el informe que envía el Embajador Bill, de nuestra misión, un informe interno, una nota que me manda, a mí no deja de llamarme la atención el hecho de que cuando nosotros fuimos a la Embajada de Brasil, pareció un asunto de carácter casi natural, normal. Fuimos, entrábamos, pasamos con la tirada de rapidez, la seguridad, etc. Pero cuando se narra, cuando se narra este hecho, la verdad es que uno se da cuenta, es interesante tomar en cuenta la complejidad de la situación. O sea, una delegación de cancilleres y de altos representantes, tuvo que caminar una parte importante, una parte del trayecto final, pero sobre todo tuvieron que ir pasando uno a uno mientras se leían en voz alta su nombre para determinar quiénes habían sido autorizados. Esto lo recordarán los embajadores que estaban ahí conmigo, pero en ese momento parecía casi normal. Pero no es normal, no es normal que el acceso al recinto diplomático sea vigilado de esa manera. Había que, por así decirlo, decir presente en cada paso y pasar por seguridad en cada momento. Eso es lo que sigue ocurriendo, pero no es a eso que me estoy definiendo. Ya nos hemos acostumbrado al hecho de que la Embajada de Brasil esté rodeada de policía y haya que pasar por varias barreras para entrar. Por lo demás, los negociadores del señor Micheletti, del señor Zelaya, hay que reconocerlo, tienen hoy día acceso a la Embajada de Brasil. El problema es que la hostilidad sigue. El problema es que siguen los gestos hostiles y siguen los ruidos nocturnos y siguen las manifestaciones y siguen las provocaciones. Y eso es preocupante, eso es preocupante. Y nosotros seguimos entonces reclamando de este tratamiento, porque este tratamiento ciertamente no ayuda a tener una mejor precomprensión y un clima en el cual todos queremos que este asunto se desarrolle. Yo he puesto en el día de ayer en una declaración énfasis en estos dos puntos, solamente en dos. Los demás los podrá plantear aquí el Consejo, y seguramente los señores embajadores se pensarán sobre esto. Pero creo que lo importante hoy día es promover el diálogo, y decir que seguimos convencidos de que es necesario, de que la única salida pacífica al conflicto hondureño es a través del diálogo entre los hondureños. Y porque creo que asuntos como este, la presentación al diálogo de temas que no estaban incluidos, y la hostilidad respecto a la Embajada de Brasil, nos desvían de ese propósito y amenazan con alterar la tranquilidad que con todo se había ido desarrollando en los días anteriores. Eso es lo que quiero informar, señor presidente, va a ir a muy breve. Gracias, señor secretario.